La verdad es que las redes sociales, yo lo decía, se lo decía a la gente el día de ayer, las redes sociales muchas veces publican cosas lindas, informaciones muy buenas y otras veces aparece alguien que se olvida lo que sufrió la gente como Oro B. David y comienza a generar una psicosis en la sociedad, una psicosis que no tenemos por qué generarla porque no hay ningún informe oficial de que pudiésemos tener una tormenta. Yo le decía ayer que podemos llegar a tener nieve en febrero o viento o podemos tener un verano hasta marzo. Esto no lo sabe absolutamente nadie porque se puede predecir, esto lo dicen todas las agencias que trabajan con meteorología. Se puede predecir hasta tres días con seguridad y los diez días es una teoría en base a un montón de cálculos que se hacen que les da la posibilidad o la probabilidad de que pueda suceder tal o cual cosa. Nadie puede predecir a un mes, a 20 días, a 15 días, a dos meses, una tormenta. Así que tendríamos que tener un poquito más de respeto por lo que sufrió en la ciudad de Comodoro, Piedadavia, pero en las redes sociales y empezar a informar la verdad, lo que dicen los medios oficiales de meteorología, tanto nacionales como extranjeros que están continuamente informando, los cuales nos nutrimos nosotros y sobre todo esta gestión que está preocupadísima por todo lo que le sucedió a Comodoro, Piedadavia y que estamos trabajando para que no volvamos a sufrir algo como lo que sufrimos.